No es que no me gustes ya como mujer ni que tenga el corazón hecho de hielo lo que pasa es que no vuelvo a serle infiel a quien tanto me ha querido también quiero el ayer quiero olvidar hazlo también todo ha sido una locura hoy lo comprendo no debí jugar así con el amor no vuelvo a meter las manos en el fuego olvídame olvídame hagamos de cuenta que todo fue un sueño olvídame olvídame y ya no me busques más porque no vuelvo olvídame olvídame Olvídame, hagamos de cuenta que todo fue un sueño Olvídame, olvídame y ya no me busques más porque no vuelvo Olvídame, olvídame, hagamos de cuenta que todo fue un sueño Olvídame, olvídame y ya no me busques más porque no vuelvo Olvídame, hagamos de cuenta que todo fue un sueño